video dirigido a educadoras y a profesores de música de preescolar con la letra y la pista de la ronda en un plato de ensalada la letra dice así en un plato de ensalada todos comen a la vez churumbel sota caballo y rey churumbel sota caballo y rey y se repite ahora la voy a entonar y después la voy a tocar instrumental para que sirva de pista en un plato de ensalada todos comen a la vez churumbel sota caballo y rey churumbel sota caballo y rey en un plato de ensalada todos comen a la vez churumbel sota caballo y rey churumbel sota caballo y rey y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!